Justamente desde hace un tiempo ya la empresa viene trabajando en la posibilidad de incorporar cada vez más trámites de manera digital, de manera virtual, y en esta oportunidad lo que incluimos, lo que habilitamos es la posibilidad de solicitar la instalación de un medidor a través de nuestra página web www.aguasantafesina.com.ar barra gestiones. Ahí el usuario puede solicitar ahora su medidor y no tener que ir hasta la oficina. En este contexto, beneficios que simplificarían, sobre todo a la hora de consumos y mediciones, la calidad del servicio para los clientes. Sin duda el sistema medido es el sistema más justo para todos, no quiere decir que sea mejor o peor, o mayor o menor, pero sí sin duda es el más justo, la persona puede manejar su consumo, puede controlar su consumo, así también puede controlar su factura, menor consumo obviamente, la factura va a ser menor, puede detectar la posibilidad de fugas internas, que en muchos casos sucede y el medidor es lo que permite detectarla. El régimen tarifario, el nuevo que estamos planteando, obviamente tiende que todo sea medido, así que en ese camino vamos, y lo que estamos haciendo en este momento o en esta oportunidad es facilitándole al usuario que quiere solicitarlo la posibilidad, la vía por la cual lo solicita. ¿Tiene un costo determinado? ¿Cuáles son los plazos para la colocación del aparato? El medidor hoy tiene un costo de 130.000 pesos, pero lo puede solicitar hasta en 12 cuotas mensuales y se paga después de que esté instalado, o sea que este monto que te digo, tiene un año después de instalarse, hasta un año después de instalarse para poder abonar. No hay demora, la lógica, digamos, hasta que se termine el trámite y se puede colocar el medidor. No, eso son oferta y demanda, digamos, a la cantidad de ingresos con la fuerza operativa disponible, pero en principio no, hoy tenemos medidores en stock, compramos 20.000 medidores y estamos a punto de hacer una nueva compra, así que no tenemos problema de stock en este momento.